Hola, miren que bonitas se ven las montañas Estamos en el freeway 5, azul Y esta es nuestra vidita, de hoy Si es Pues ya es tiempo de irnos No me querían regresar la verdad Me gustó mucho allá el pueblito de Baixelli Seguimos ya a regresarnos a esta hora porque la verdad es que no hay tráfico Seguimos ya a regresar Seguimos ya a regresar Seguimos ya a regresar Hoy es lunes 3 Hoy es Ay, yo no sé, yo nomás sé que estoy en noviembre, yo no sé que día Yo no sé que día es Ahorita estamos aquí en... ¿Cómo se llamaba el pueblito este? Ay, he visto un nombre Ah no, nomás dice... Grapevine Center ¿Se dice Grapevine? Grapevine Center ¿Qué? Ah no, qué bonito ahí No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Cuando veníamos por aquí el día que llegamos el viernes, estaba lloviendo bien feo, súper fuerte que estaba, súper fuerte que estaba. Ahorita nos faltan 82 millas para llegar a Los Ángeles. Y pues desayunamos, estuvimos un rato ahí con ella, con nuestro tío. Y luego ya agarramos nuestras cosas y, ¡vámonos! Son las 12.15 para mensar a un auto. Deje el no para los papás que tengan las casas. Esperemos que el tráfico pasa adelante Nos dormimos tarde y levantamos temprano Por eso venimos así como Todos modos Uy mira llevan un tren No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Entonces, le dije, ok, pues, y pues sí, a ver qué onda, a ver si la tiene en esa parte, si no, pues, es que dice, no me quiero quedar con la duda, y yo sí. Oh, quiero leer unos comentarios que me pusieron en el blog de, no sé cuál blog fue, vamos a ver qué hay. A ver qué dicen las chicas. Ay, dice Carla Glam, dice, te quiero Laurita simplemente. Ay, yo también, Carla, un besote y muchísimas gracias por tan lindo comentario. También me dice Silvia, me dice, hola, Laura, me gustaría, por favor, que me mandara saludos por mi cumpleaños, que es el 5 de noviembre de antemano, muchas gracias. Claro que sí, te voy a mandar los saludos por aquí también, verdad, obviamente, pero para los saludos de noviembre, del mes de noviembre, pónmelo en, te lo voy a mandar por mi otro canal, ok, de todos modos, te voy a apuntar en la lista del 11 de noviembre. Y dice, Sofi Huerta, dice, Lau, me encantó este blog, qué padre verte siempre feliz, me desperté y luego luego chequé si subiste el blog, porque me das ánimo, saludos al pedazo y un mega abrazo para ti desde Querétaro. Ojalá que me puedas mandar saludos. Claro que sí, Sofía, Sofi, perdón. Un beso y un abrazo, muchísimas gracias por ver. Y luego dice, Olga, Olga Dudley, dice, Hola, Laura, oye, sabes, yo creo que me voy a ir a hacer un poco de zumba al gym, porque te miro a ti bien delgadita y la verdad creo que la zumba así es bueno. Si Dios quiere, empiezo el martes porque el lunes no. Saludos, saluditos y un abrazo para ti, tu pedazo, que pase bonito fin de semana. Ah, muy bien, Olga, pues el día que empieces no importa, pero la verdad es que yo te lo me recomiendo que hagas zumba, te vas a sentir mucho mejor. Y de mí te acuerdas, de mí te acuerdas. Una vez que la empieces a hacer, ya no vas a dejar de ser. Y dice, Johanna Sainz, sí, espero hacerlo bien. Qué rico se mira toda esa comida y tu desayuno, ah, como, ay, yo como odio tomar leche, así tengo que ponerle chocolate, bueno, pues que tengas un buen día y happy Halloween, chula. Un besote para ti, Johanna, y sí, este, yo tomo leche, pero tiene que estar súper, súper fría, pero así, así sola, sola, como que muy apenas, ¿verdad? Dice, Gabriela Castro, dice, Laura, haz la receta del pavo, se me aptojó. Ah, sí lo voy a hacer, ¿saben? Porque al pedazo le gustó y aparte es súper fácil, así que se los voy a hacer para que ustedes tengan otra idea de qué pueden hacer de comer. Y dice, Cintia López, dice, ¿qué labial traes? Uy, no me acuerdo qué tono era, pero era de los nuevos de NYX mates, y, pero les voy a decir el nombre, ¿no? O si no, se los pongo por aquí. También dice, Fan Moni Gale, dice, ¿ajos? ¿Les gusta acompañar su comida con ajos a tu esposo, Laurita? Sí, le encanta acompañar los, los, este, las comidas con ajos. Sí, le encanta el ajo, le encanta. Y, pues sí, dice, Rubí Barragán, hola Laurita, te quiero mucho, son tan lindos ustedes y los chatos, me encantan sus videos, son lo máximo. Lau, me gustaría que me mandaras saludos a mí y a mi esposo Gustavo, los vemos desde el DF. Claro que sí, Rubí, un beso al esposo también, muchísimas gracias por ver, y hasta, abrazos hasta el DF, gracias, de verdad, muchas gracias, porque yo sé que tú siempre estás por aquí, Rubí. Y dice, Imelda, apenas hoy lunes pude ver el vlog, te cuento que me fui a ver a Vicente Fernández y todavía estoy en shock, qué señorón. Bueno, pero ya ponerme al día con tus videos, qué envidia, Imelda, en serio, dime cómo estuvo, por favor, porque yo a Vicente es una de las personas que más respeto en la vida, digo, porque canta súper bien, ¿no? Y a mi tío con el que fuimos a verlo, allá a Paiselia, es súper, súper fan de Vicente Fernández, lo ha visto no sé cuántas veces, pero le encanta. Entonces, pues, aquí no le encanta a Vicente, ¿verdad? Así que, pues, qué envidia, muchas, mucha envidia que te tengo. ¿Te tomaste fotos? Compártelas, compártelas. Así que, bueno, pues, estos son los comentarios del video que subí el 30 de octubre. Así que, pues, me voy a tener que poner las pilas ahorita que llegue a la casa para poderle subir el maratón, ya saben cómo me las gasto. Y es que, ¿saben qué? ¿Saben qué por qué hago eso de los maratones? Porque no tengo laptop, o sea, como para decir, oh, me voy a llevar mi laptop y el blog se va a subir así bien fácil día con día. No. Cuando salgo no puedo hacer eso porque no tengo laptop. Hasta más adelante, yo creo que me compro una, pero muy adelante. Entonces, por eso es que... De subirlos, pues, ya después, ¿no? Que no es día con día, sino después cuando ya llego a mi hogar, porque, como les digo, no cuento con laptop. Entonces, pero ya después cuando tenga laptop, entonces sí, yo voy a poderle subir así para que también a mí no se me acumulen tantos. Así no tiene tanto trabajo que hacer. Yep. Yep. Mm-hmm. Mm-hmm. Miren, chicas, lo que me trajeron. Me lo trajo la vecina porque me di cuenta que ella vende borro americano. Y le encargué esta cajita. Miren, con el t-shirt. No me he dado cuenta. La antes. Y es así. Y es para poner, este, como, las brochas. Yo creo que voy a poner las brochas aquí. Yo creo que sí. Como, por ejemplo, estas. Como, esta la voy a poner aquí. Ah, wait. Espera, te estoy haciendo un desastre. Lo voy a poner aquí. Es de la buena americana. Oh, wow. ¿Quién está llorando? Bueno, van a estar así las brochas. Vean, qué curada. Están súper bonitas. Es que por cierto, las tengo que lavar, eh. Las voy a poner aquí. Ahí está. ¡Qué cutie! Y estas las voy a guardar mientras. Pero, no sé. Ah, no sé. Las voy a seguir usando todos. Voy a ver qué se me ocurre así con eso. Y estos no los voy a usar. Y esta, no sé qué voy a hacer con ella. Esto lo voy a poner aquí mientras. Los stickers estos. Y esta, pues, también aquí. No, no. Mejor. Acá. Con las bolsas de Ipsy. Ahí está. Y ya. Y esta, no sé qué voy a hacer con ella. Me da cosito tenerlas solas. Pero si se ve curada así, ¿no? No, no, no. En fin. Se ve curada. Princesa Love Love me mandó un mensaje a mi Facebook privado. Y me encantó el tip que me dio. Como esa olla. Es para coser las verduras al vapor. Vean. Está súper suave. Quiero una así. Y me dijo que... Que es, este, muy fácil de usar. Muy práctica y todo eso. Entonces, pues, voy a buscarme una. La verdad es que me gustó, ¿eh? Y gracias por tu mensaje, Princesa Love Love. Te mando un beso y un abrazote de oso enorme, enorme. Y, pues, ya te contesté, ¿ok? Pero, de todos modos, este, quería, pues, mandarte el saludo. Así como que cámara, ¿verdad? Así que, pues, saluditos hasta donde estés. Ay, vean lo que Givén y Germán me hizo en Instagram. Qué hermoso. No me esperaba esto. Dice, para la hermosa Tocaya que no sabe todo lo que logra. Logra hacer no solo para mí. Estoy segura. Gracias por eso, Laurita. Un abrazo de oso. Un beso en cada mejilla. Y, como siempre, bendiciones. Te quiere mucho, Makeup Lover. Ay, qué lindo. Me encantó ver mis fotos. Dice, wow. Oh, you're beautiful. Ay, gracias. Ustedes también son hermosos. Sí, gracias por este detalle, Givén. Y te mando muchos besotes. Me lo hizo hace cinco días y yo no lo vi a, no sé por qué no, no, no me di cuenta en mi, en mi Instagram. Aquí en mi celular. Me voy a fijar, ¿eh? Porque a mí no se me va ninguna. Ninguna. Así que ahorita me voy a, lo voy a checar. Ahorita lo miré aquí en la computadora, pero dije, hmm, qué raro. Hola, chicas. Ay, espero que no se me caiga. Me voy a ir al gym. Qué loca, ¿verdad? Pero necesito ir a gym. Así que ya me cambié. Ya dejé un vlog guardando. Así que... Ahorita me voy a poner las pilas. Me voy a ir a hacer ejercicio. A bailar un rato. Porque me encanta bailar. Ready, 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 ready. Ay, me cansa tanto. Estoy tomando mi agua. Que todavía no me termino. Vean. Ahí va, ahí va más o menos. Y ahorita estoy terminando de editar un... Oh, se cayó. Terminando de editar el vlog este para que lo vean. Ahorita mismo lo voy a subir. Nada más lo estoy revisando para que... A ver si cómo quedó. Y ahorita mismo lo voy a subir. Voy a editar el otro. Y bueno, pues ya me voy a despedir, chicas hermosas. Gracias, gracias por ver. Gracias por esperarnos a este maratón. Y bueno, pues me despido. Cuídense mucho. Las quiero demasiado. En serio, gracias por todo. Nos estaremos viendo. Hasta mañana. Bye, bye.